Pues voy a llevar la plancha de sajónge que estaba, vale, vale, creo que tenía. Al final era el termostato. Toma, ya que estás aquí, toma, llévate el albarán, que aquí no tienes todo que lo confirme. Vale, pues voy a llevarse lo que lo firme, ¿vale? Vale, hasta luego. Vale, hombre, ya te traigo la plancha que ya tenemos preparado y al final, ¿qué le pasaba? Pues el termostato. Nada más, el termostato ya tenemos puesto a funcionar. A ver si te toca mucho, creo que hace falta. Bueno, yo más que me ha cobrado poco, ¿eh? Sí, menos mal. Hasta luego, barato. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Hasta luego.